... 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 Es un placer que nos convivin a parte de esas cofrevias d'Inca en esta presentación de este programa. Que voy destacar sobre todo el día, magnífica coordinación entre la Secretaría de Cofrevias y el Ayuntamiento. Por llegar a año de gran poder tener este programa y que son datos muy importantes para la nuestra ciudad. También de la Secretaría de Cofrevias, con la magnífica organización de la Secretaría de Cofrevias, para que sigan días de promoción de la nuestra ciudad. Tenimos honor de tener el nuevo presidente de la Secretaría de Cofrevias, don Pat Noguera, por favor, José de la Secretaría. El señor presidente es la Secretaría del Centro de Inca, donen tiempo a los gens. Y bueno, pues también, hoy aquí, contamos con la presencia de esa casilla de la tuya perfecta de la Santa Santa del 2019. Por favor, si es tan amable... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!